Buenas, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, vamos a empezar un nuevo ciclo, un nuevo programa, un nuevo modo verano, el diario. En el día de hoy lo tendré a Matthias Frassi, que ahí justamente se conectó. Y él va a responder las 100 preguntas, así que lo voy a invitar, mientras la gente va llegando, ahí te envié la invitación para entrar, hoy es el cumpleaños de Matthias, te tenés que conectar el celular, Matthias, o la tablet, no desde la notebook. Así que agarrá el celular, por favor. Así que cuando Matthias se conecta al celular y no a la tablet, vamos a poderle invitar a transmitir juntos, hoy es cumpleaños. Igual no le podemos decir nada, Matthias, porque hoy es el cumpleaños, pero bueno, te tenés que conectar el celular. A ver si ahora está. No. Bueno, estamos esperando a que se conecte. Buenas, ¿qué tal? Así que cuando Matthias se conecte, le tienen que decir todo feliz cumpleaños. Cumple 45 años. Así que... A ver si... A ver si ahora lo puedo invitar. No, todavía está conectado. A ver si ahora vuelvo. 45 nada más. Sí, 45. Somos gente joven. Bueno, voy a... A ver, pensé que era mayor que yo. No. No, no. Somos pibes todos. Ahí está, a ver. Ahí creo que se conectó. A ver. Ahí sí le mandé la invitación. Conectando. Buenas, ¿qué tal? ¿Me escuchás? ¿Me ves? ¿Estás pelirrojo? Hola. ¿Estás vio pelirrojo hoy? Ahora sí, estamos. Feliz cumpleaños. ¿Estamos o no? Sí, ahí estamos. ¿Cómo pasa este cumpleaños? Hola. ¿Se escucha o no se escucha? Se escucha perfecto. ¿Vos a mí me escuchás? Sí, bien. Yo te escucho bien. Bueno, feliz cumpleaños. Felices 45. Estás pelirrojo hoy. Gracias. ¿Cómo? Estás pelirrojo hoy. Es la luz que te da medio pelirrojo. ¿Me da pelirrojo? Sí, estás medio pelirrojo hoy. Bueno, ahí guardás, tía, 45 nada más. Sí. Así que pensó que éramos más grandes, pero no, somos jóvenes. Bueno, feliz cumpleaños. Él pensaba que éramos pendejos como él. Y, bueno, vamos a la parte seria, ¿no? Vamos a hacer una entrevista seria. Y, hoy empezaste a hormigonar una obra nueva en tu cumpleaños. ¿Esperá que hay problemas de conexión? Sí. ¿Esperá? Esperá, ¿eh? Esperá que voy a cortar acá el Wi-Fi. Voy a pasar al datos móvil. Bueno, estoy a hacer lo mismo. Ahora sí. ¿Ahora sí? Bueno, te escucho perfecto. ¿Me escuchás? Bueno, yo también ahora. Bueno. Estoy bronceado. No estoy pelirrojo. Estoy bronceado. Estoy bronceado cordobés. Bien, de la casa del parque de Roca. Es del parque de Roca ese bronceado. Del parque de Roca, sí. No, bueno, hoy cumplís 45. Y, a su vez, también iniciaste una nueva obra hoy. ¿Hormigonaste? No, la obra la inicié hace un mes y medio. Pero sí, hoy hormigonamos, sí. Como una especie de platea, llamémosle. Y ayer en la otra, en la otra obra. Porque es el mismo tiempo. ¿Y cómo, cada vez que empezás una obra nueva, bueno, el hormigonado por primera vez siempre es un hecho, ¿no? ¿Cómo nos enfrentás cada vez que hormigonás por primera vez una obra? Y, bueno, es como una nueva aventura, llamémosle. Cuando terminás la obra, y a mí me pasa que cuando yo termino una obra, la veo terminada y digo, uy, si tuviera que empezar esta obra de vuelta, no la hago ni en pena. Y después arrancás con otra y así sucesivamente. Sí. Entonces, siempre es una nueva aventura, son nuevos desafíos, qué sé yo. Es agarrar y, por ejemplo, no sé, de repente ves esta maqueta que tengo acá, que es la que hormigonamos recién, y después lo ves materializado, y también es como una cuestión medio así como increíble, es medio fascinante. Pero, bueno, en el medio es la construcción que es un dolor de cabeza. Sí. ¿Y te acordás de la primera vez que hormigonaste? ¿O la primera vez que viste hormigón? La primera vez que hormigoné yo, sí, fueron unas bases de una... Así, hormigón, hormigón, posta, como vos decís, hormigón, posta. No, no, viste, hacer una boludez de un encadenado para una casita, ¿no? Sí. Hormigón, posta. Fue un edificio que empecé hace 15 años, un edificio grande, era como doble lote, el lote medía como 60 y pico de metros. Y, bueno, esa fue la primera vez, en el 2006, principio del 2006. ¿Y te acordás de alguna anécdota de ese día, de un NERV, algo que te pasó o que viste? Sí, sí, obvio, la primera vez. Es como todas las primeras veces. Estás, viste, no la pasás bien, bueno, esas cosas. ¿Carretéaste alguna vez hormigón? Sí, obvio, yo me subo a las losas siempre. Yo no soy el arquitecto típico de tablero, bien vestido. Yo al día de la hormigonada tengo mis botas, tengo mi ropa de trabajo y yo me subo a la losa. Hoy no me subí a la losa porque estábamos haciendo un contrapiso en planta baja. Entonces, tipo una platea, entonces ahí solo miro de costado. Las losas siempre, todas las hormigonadas siempre estoy arriba. Y me enchasto. ¿Te gusta? ¿Te gusta ensuciarte? No sé si me gusta ensuciarme, pero me gusta estar en la obra. ¿Y cuánto tiempo? Bueno, son dos horas a la par que tenés ahora. Justas, empezaste... Sí, 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 sí porque quedaron paradas justo por empezarse en la pandemia, en marzo. Estábamos a punto, a una semana de empezar los pozos de una y la otra iba a tardar un mes más. ¿Y es más fácil de que las dos estén en el mismo tiempo o es más difícil? Es más fácil porque organizativamente, por un lado es más fácil, porque organizativamente, viste, tenés como dos temas al mismo tiempo. Vos estabas hablando de hormigón, listo. Es acá y es allá, es hormigón. Entonces, después va a ser mampostería, y va a ser acá y va a ser allá. O sea, entonces, no es que, viste, empezás una obra de hormigón y después a los tres, cuatro veces empezaste otra, entonces se te mezcla el hormigón de una con este que ya estás levantando mamposterías. Son mismos temas. Entonces, eso está bueno. Lo malo es que, bueno, estás más corriendo que de costumbre, pero bueno. Y después la última para empezar con las preguntas, con las 100 que te envié, para los pibitos que están acá mirando, o sea, un pibito recién egresado, vos empezás, un chiquitín que se está recién egresando. Bueno, lo buenísimo tuyo es que vos sos solo, ¿no? Tu estudio sos vos, tu hermano y tu papá, como decís, en realidad sos vos, y Javier. Sí, yo soy el único arquitecto, ahora con la obra que estoy haciendo, una de las obras de Havana, la estoy haciendo con Diego. Fortuna, que debe estar por ahí. Sí, sí, que está acá, tiene su oficina al lado de la mía, entonces ahí estamos asociados en eso, estamos asociados también en el proyecto del Club Vélez y en otra obra. Pero la pregunta es... Bueno, pero sí, soy el único, en mi estudio soy el único arquitecto. Está mi viejo, que es un técnico, está mi hermano, que es administrativo, y Javi, que le faltan rendir 10 finales para ser arquitecto, pero nunca lo va a rendir. Terminó la facultad... Ahí va, a otro lado, así no, bueno, que vos solo te generaste, vos sos... No tenés un equipo, y eso lo sé, no tenés un equipo de asesores, la plomería la hacés vos, la electricidad... Hacés todo vos, no tenés como un... Bueno, pero también vos hacés dos planes, vos dibujás todo, vos solo. Ah, los planes, sí, yo hago el plano eléctrico, sanitario, aire acondicionado, perfección... Estructura... Sí, salvo la estructura, hago el diseño estructural también, y el calculista lo calcula. Pero digo, en un modo, para alguien que está empezando, vos sos un buen referente porque vos haces todo. No necesitás de una superestructura para hacer arquitectura. No, pasa que bueno, es un ejercicio que es bastante... Bueno, pero digo que vos lo pudiste hacer, lo pudiste hacer desde chico, siempre tú trabajaste igual. Sí, sí, siempre trabajé igual, y es más, digamos, en estos últimos años es como que especialicé una forma, digamos, me convertí en un estudio gourmet, si se quiere, con limitadas obras, no hago más de tres obras al mismo tiempo, y cuatro proyectos, ponerle como mucho, pero no me interesa tener diez obras, quince obras, tener veinte dibujantes, no me interesa. Entonces, es más como eso que hablamos siempre, más una onda, un tipo de referente, tipo Glenmurkud o Suntor, viste, que son más artesanos, más artesanos sería la palabra. Pero bueno, pero se puede... Eso es la palabra. No necesitamos tener cinco socios y una estructura muy grande, si querés, vos sos un buen ejemplo de eso, de que solo lo podés mandar. Sí, sí, me gusta aparte, está bueno, qué sé yo, es una búsqueda personal también. Siempre, desde chico, siempre me, viste, me manejé, fui bastante independiente, no, me llevo bien conmigo misma. ¿Y la facultad cómo hacías, que siempre los grupos son de a cuatro y a cinco? No, sí, bueno, pero hacíamos, claro. Pero ¿cómo te llevabas en esta situación? Sí, sí, diseñaba. Perfecto, perfecto, tenía, hice, tengo un grupo de cuatro amigas mías con la que hicimos toda la carrera y después, por un lado, y por ahí en otras materias con dos o tres amigas también. Y generalmente en diseño, generalmente los trabajos son solitarios, salvo cuando haces alguna intervención urbana o algo así, que son, haces grupos de tres o cuatro, pero normalmente el proyecto es solo, entonces no, no. Bueno, hay varios que están diciendo feliz cumpleaños, después anda leyendo. Gracias, 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 pero ahora voy a prender algo. Bueno, estás en un sector del estudio, ¿no? Sí. Que se ven ahí, que se ven las maquetas atrás, son maquetistas. Bueno, vamos a empezar con las, ahí están las preguntas. Vamos a empezar con las preguntas. Me dijiste que querés responder las cien. Sí. Las cien, sí, pero así, una atrás de la otra, pa, pa, pa. No, no, diez y especificar, sino que vos me decís, yo te digo, a lo sumo un renglón, nada más. Entonces, ¿te las nombro yo una por una? Sí, yo te contesto. Bueno, habrá que abro la imagen, entonces, porque no la tengo. Ah, pero sé que la primera es un arquitecto japonés. Sí, bueno. Hoy, hoy, Kengo Kuma. Hace unos años, Tadago Ando, históricamente, Kenzo Tange. Esperá que voy a abrir la... Tenemos uno disruptivo, como Kengo Kuma, tenemos uno racionalista corbusierano, como Tadago Ando, y tenemos uno metabolista, como Tange. Esperá que ahí abro el... ¿Tenés a segundos ahí? Dale, se las digo. Claro, el paisaje peruano. Nacho Pichu. Nacho Pichu. Me encanta, no lo conozco, estuve a punto de ir cuando nos casamos de luna de miel con mi señora, y estuvimos ahí entre Macho Pichu y Cuba, y ganó Cuba. Ahí justamente, mirá, estamos hablando de Perú, y justamente te manda feliz cumpleaños a nuestro amigo César Aguirre, de Cusco. Gracias, César. Así que paisaje peruano. Gracias, César. Ahí ya iremos a conocer más con César. La próxima es un edificio porteño. Ahora ya las tengo. ATC. 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 Bien. ATC. ATC de Solsona y compañía, el mejor edificio. Película de verano. Hace todo, hace ciudad, hace arquitectura, ciudad, todo hace. Sí. Película de verano, es una pavada, tiene que ser Notting Hill, la de Zulia Roberts y y Cusco, ¿cómo es? Eso es un romántico, es un romántico, en el fondo. Sí. Es una película de verano, cada vez que aparece en la tele y aparece, la veo. Martín Hill. ¿Libro de leer en la playa? Y cuando vos vas a la playa tenés que leer pavadas, no podés llevarte un libro de filosofía. Entonces ahí lo banco a mi hermano y le leería, porque no lo leí, porque llevaría el libro de Guillote Coppola, de Guillermo Coppola. Hay uno que se compró en un verano, el Caradura, que tiene la tapa de Coppola fumando abajo del agua. ¿Cómo se llama el libro? Ah, ok. No, no sé. No sé, pero te lo averiguo. ¿Es una canción de Madonna? Like a Prayer, como una plegaria. La mejor para mí, me acompañó en mi adolescencia. Ella bailando en la iglesia, haciendo la cuelga de la cruz y un Cristo negro baja, ¿no? Como todo artista top, lo mejor lo hizo al principio. ¿Balneario de Mar del Plata? Sí, Mar del Plata no me gusta como balneario, pero el balneario que me gusta es La Perla por Clorindo. Ah, y acabas de... Y también, también tiene gustillo, lo de gustillo. Acabas de hacer, es un sacrilegio lo que acabas de decir, sos un hereje. ¿Cómo decís que Mar del Plata no te gusta? ¿Por qué? Mar del Plata como ciudad es fantástica, pero como balneario no. Vos preguntaste un balneario. Yo no iría a veranear a Mar del Plata, a la playa, ni loco. Así, todo con la gente que te pasa por encima, el pibe que te pega un pelotazo, ni loco. Ok. No me gusta. ¿Obra de Antonio Vilar? El ACA. El ACA. El Libertador y ya sabemos cuál. Figuero del Corta, sí. Sí, es una obra que hoy sigue siendo actual, no le pasa el tiempo y se hizo como 70 u 80 años. Y está perfecta, sí. En los 40. Está perfecta. Sí, 80. Perfecta, la mejor. La mejor, un edificio increíble. ¿El tambor o la fachada racionalista? ¿La parte moderna o la parte...? Las dos cosas. Es como que la conjunción de ambas se hace explosivo el edificio. ¿Un hotel que recordás? Un hotel se entiende en un lugar donde vos vas a dormir. Sí, el refugio de Laguna Negra, en Colonia Suiza, en Bariloche, arriba de la montaña, a 1800 metros de altura. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué hiciste ahí? ¿Te puede contar? La única forma de llegar es caminando después de 10 horas. Arriba de la montaña y tenés un refugio, que es una especie de choza, donde entran 20 personas, o 30, y hay una laguna arriba de la montaña que es negra. Es solamente para gente que hace trekking, no es para normal. ¿Y vos hiciste trekking ese día? Tres veces fui, en mi vida. Bueno, sos un chico deportista. Hacés fútbol, básquet, karate. Me encanta, me encanta el deporte. Después nos vamos. La próxima... Ahí se va a ir. Hay que saludar, Diego. Yo voy a ir a fortuna. Esperá que aparezca. Se salude, Diego. Hola. ¿Adri? ¿Qué tal? Tiene que venir a Pinamar ahora, Diego, eh. Me trajo unos sanguchitos de miga. Y es uidizo, se escapa. Tiene que venir con nosotros ahora a Pinamar. Claro. Edificio... Edificio catalán. ¿Cuál? ¿Bagudí? ¿La Pedrera o el Parque... ¿Cuál elegirías más? ¿La Pedrera o el Parque Güell? O sea, son dos escalas diferentes. La Urbana, que es el Parque Güell, y la... la... arquitectónica, que es la Pedrera. Es un country. Me parecen los mejores de... El primer country. Claro. Ponele, no sé, pero me parecen los mejores obras. Filósofo alemán. Dale. Mirá, la filosofía no es mi fuerte, pero... muy por arriba, Heidegger, Benjamin, Haffer. Pero muy por arriba. Ya te vas a... Cuando dejes de trabajar tanto, vas a ser lector. A vos te va a agarrar... A vos te va... Dale, dale. Te va a agarrar la lectura de grande a vos, me parece. De viejo. De viejo vas a ser lector. A ver si... Ahí vuelve. La próxima es... Una ciudad con mar. Venecia. Es un... Está en una laguna. Es increíble. Está en una laguna. No. Bueno, pero... Le llega el mar. No sé, querés otra, te puedo decir... Otra... Otra podría ser Siracusa... Sí. O... O también... Otra que me gusta, Positano. La ciudad es italiana. Tiene que ser italiana. La ciudad con mar es italiana. El mar es pesca. Y la pesca es italiana. Espacio para morir. Sin duda. Me encantaría morirme en la Casa Malaparte en Capri. Muy bien. Te alquilarías, tipo... La Casa de Curcio Malaparte. Sí, sí. Me encantaría morir ahí. Muy bien. Museo de Berlín. Sí, me gusta mucho el James Simmons de Chipperfield. Ah, mirá, me sorprendiste. Pegado al río Spir. Sí. Spir. Pegado al río Spir. Perdón, Spir no. Bien. Chipperfield. Ese me parece muy bueno, ese museo. Sí. ¿Jugador de fútbol? El mejor que vi es Maradona, pero a mí me gustaba mucho Ronaldinho. Ok. Con la línea de samba en el fútbol. ¿A la línea aérea? Emirates. Lejos. ¿Sí? Lejos, Emirates. Sí, sí. Es la mejor atención, la mejor comida, la mejor butaca. Las azafatas más presentables y lindas. Emirates. Emirates, bien. Estaría buenísimo que Emirates me le sponsor. Capaz que con esto lo logramos. Y capaz que sí. ¿Un auto italiano? ¿Un auto italiano? Y el que más me gusta es el Giulia 62. Sí. Es más redondeadito, ¿viste? Es elegante. ¿Y por qué un K y no un Alfa Romeo? Y porque, no sé, porque el Alfa Romeo acá en Argentina no pegó. Si no, creo que tendría un Alfa Romeo. Andá ahorrando para el Alfa Romeo. Bueno, va, va, ya te debes de tener. Che, dejá de comer. Dale, dale. ¿Un Palacio Real? Que no llegamos. Dale que no llegamos, eh. Versalles, lejos. Es increíble. Versalles. ¿Batalla de la Independencia? Versalles por lejos. Bien. ¿Una batalla de la Independencia? La batalla de San Pedro en Uruguay. ¿Qué es? La batalla de San Pedro en Uruguay, 1807. Bien. ¿Qué son los uruguayos? Es una batalla donde los ingleses, los uruguayos querían emboscar a los ingleses con ayuda de Buenos Aires para lograr independizarse de Inglaterra, que en ese momento había capturado a Uruguay y no tuvo éxito con Buenos Aires y, bueno, no, Uruguay no pudo. Y con las tropas de Buenos Aires tampoco. Ok. Pero fue bueno porque aprendí mucho con la experiencia de hacer la obra en Colonia, de todo lo que pasó en esa batalla. Y hay una parte de la museología de la brecha que incluye esa batalla. ¿Calle de Londres? Paso. ¿Ciudad de Navidad? Nueva York. Están todas las películas, todas las películas de Navidad en Nueva York. Me encantaría ir a Nueva York una Navidad. ¿Película romántica? Todas. ¿Película romántica? Los Puentes de Madison. Una película de la Núbel Vox. Y creo que la que hizo, abrió brecha en eso, es Sin Aliento de Godard. Exactamente. Muy bien. ¿Artista catalán admirado? Y Tapiez, Antoni Tapiez. Me gusta Tapiez. ¿Cintura de Fernando Fader? Y mirá, hay dos o tres que me gustan. Una, Fin de Invierno. Bien. Se llama. Que está en el Bellas Artes. Está bueno porque retrata bien lo que es el campo cuando estás pasando del invierno. Los que somos de campo sabemos bien lo que es salir del invierno. Entonces lo retrata bastante bien. Una canción pop. Billie Jean, de Michael Jackson. Me encanta. ¿Ciudad de Año Nuevo? Ah, es que en su momento, Billie Jean en su momento, cuando salió hace como casi 40 años, y hoy... Igual. Igual. No se alteró. ¿Ciudad de Año Nuevo? Me encantaría pasar un año nuevo en La Habana, en Cuba. ¿Por qué? Sería una fiesta. Sí. Porque es la ciudad más segura del mundo. Y aparte... Sí, sí. El que se le ocurre afanarte un caramelo, le cortan los dedos. Y aparte... Vos vas por la Rambla, el malecón, y vas pasando y hay gente tocando música. Es increíble. Una Navidad ahí sería increíble. ¿Un desierto? Sí. Sí. Un desierto. Uno nacional, el Parque Talampaya, que está pegado a Chihualazo, que es el Valle de la Luna. Y uno, que es increíble, es increíble, es increíble. Y el otro es Petra, en Jordania. Todo ese desierto que de repente te encontraste así, tipo arqueólogo con la ciudad de Petra, es una cuenta pendiente. Es increíble. Y Talampaya es un desierto rojo, ¿no? Yo no fui a Talampaya, fui a... Es un desierto rojo. Fui al Valle de la Luna. Exacto. Que de repente aparecen unos paredones, aparecen unos cañadones de como de unos paredones de piedra, como de 200, 300 metros, de la nada. Sí, yo estuve solamente en el Valle de la Luna. Y viste que cuando termina el Valle de la Luna, aparece la parte roja, aparece la montaña roja, viste, al final. Sí. Bueno, está pegado. Sí, no pegué la vuelta. Un paisaje... Estamos en situación. Un paisaje... La Ruta 40. ¿Un espacio interior? No. Un paisaje de la Ruta 40. Y mirá, la Ruta 40 tiene muchos lindos paisajes, pero yo el que conozco es la Cuesta de Miranda, que es en Chilecito, en Famatina. En Correa, en La Rioja. Que es justamente camino a Talampaya. Sí, sí, ese paisaje es increíble. Aparte están las minas de La Rioja... ¿Cómo es que se llamaba? La Riojana, no. No sé, no conozco. No me sale, no me... Que es muy famoso. Increíble, es increíble, pero bueno, es el que conozco. Me gustaría hacer algún día toda la Ruta 40. ¿Cómo llegaste a La Rioja? ¿Por qué no es una provincia muy visitada? ¿Por qué fuiste a La Rioja? ¿Cómo llegaste ahí? Porque tuvimos la suerte, con mi hermano, de tener unos padres muy inquietos. Entonces siempre, en cuanto mi viejo encontraba un hueco, un día que sobraba feriado, valija, y nos íbamos a algún lugar del país. En cuatro días hacíamos 5.000 kilómetros. Perfecto. Y bueno, y así conociste a La Rioja. Debe ser muy linda a La Rioja. A mí me encantaría ir a La Rioja. Sí, sí, sí. Muy linda. ¿Un espacio interior? Un espacio interior. Hay muchos buenos. Pero uno que me quedé con ganas de conocer es la Capilla San Bernardo. De nuestro amigo Nicolás Camposay, porque la semana no nos quiso abrir. Sí, ya vamos ahí, en el año que viene vamos. ¿Una escalera? Sí. La de la Piazza España. Es el monumento a la escalera de la Piazza España. Hasta en Roma. Imagínate, aparte de dar una solución en el paisaje, digamos, y de niveles, hace ciudad, y aparte mirá hasta dónde llegó, que se hacían los desfiles de Jordano. Es verdad, porque en realidad la escalera salva una altura, como la diferencia de una colina, y a su vez atrás hay una iglesia también, aparte de Plaza España, la iglesia que se ve, hay otra atrás que es muchísimo más linda. Exacto. Y abajo... Ahí me llevaron preso, casi me... ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Se me ocurrió ir a recorrer Roma de noche en auto con mi señora. Sí. Y me meto ahí en el barrio, y digo, uy, mirá, no hay nadie, qué bueno. Todo es Roma para mí. Llego a la fuente de donde arranca la Piazza España, y sale un patrullero y dice, eh, wey, 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 con armas, todo. Dice, ¿qué haces aquí? ¿Está loco? No, no, yo soy turista, soy turista. El GPS me trajo acá, yo no sé nada. Me sacaron cagado, casi me llevan preso. Está prohibido. Porque aparte con todo el tema de los terroristas y todo, ¿viste? Cualquier cosa que aparece así, piensan que estás llevando una bomba. Qué pregunta rara está. ¿Detalle renacentista? La perspectiva. La perspectiva es el renacimiento. Sí, ahí nació la perspectiva. Después hay un montón de recursos estilísticos, pero para mí el más fuerte es la perspectiva, cómo vos ves el edificio. Bueno, además también la perspectiva nació en la pintura, primero la perspectiva, ¿no? Y después pasó a la arquitectura. Puede ser, no sé bien exactamente el dato. Antes era el tablón, ¿te acordás? El tablón del... Y después pasó a paisaje y a perspectiva. ¿Escultura? El David de Miguel Ángel. No te lo imaginás como es hasta que lo ve. En Florencia lo viste, en Florencia. ¿Es alto? Sí, es enorme. Altísimo es. Es muy grande. Y vos no tenés más la dimensión hasta que no lo ves. Las pirámides de Keops, Kefren y Miseino. ¿Nunca fuiste? No. ¿Un país africano? Egipto, lejos. ¿Un director americano? Leonardo Fabio. Es argentino. Me parece el mejor director de cine que de Sudamérica. Es muy bueno. Hasta el momento. ¿Película italiana? Una pura formalidad. De Ennio Morricone. No la conozco. Es una película increíble que no se ignora ni en YouTube la encontrás. Yo la vi dos veces, casualidad, y labura como actor Roman Polanski, el director maldito, y no sabés qué pasa hasta el final de la película que empecé a entender todo. ¿Así la pido? Una pura formalidad. Perfecto. Una pura formalidad. ¿Un templo griego? ¿Los templos de Paesi? En Italia, en... ¿Cómo es? En Nápoles. En Salerno. Ah, en Salerno, en la base. En Salerno, sí. Sí, está cerca. ¿Un mito clásico? Pasar por abajo de la escalera. No paso nunca por abajo de la escalera. Y cuando vengo, 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 vengo en auto, y te lo puedo decir, constata mi señora. Vengo en auto y se me cruza un ganegro, automáticamente freno, me bajo, y toco madera, un árbol en pie, y algo de madera, una puerta. Igual la pregunta... No creo en eso, pero luego... Igual la pregunta iba a un mito clásico tipo griego, tipo... Ah, no, me fui para que era un mito, viste, un mito clásico, decir, un mito, no, pasar, se te cruza un gato negro y fuiste. Pasar por abajo de la escalera, mala suerte. Bueno, yo pensé que era un mito, no, un mito clásico. No, yo pensé que era un mito clásico, bueno. No, yo pensé que era un mito clásico, Edipo, todos esos. Sí, sí, no, perdóname, lo tomé para el otro lado, más Chavacán de lo mío. ¿Una ciudad del Mediterráneo? Y una que me encantaría, Santorín. Grecia. No la conozco, pero me encantaría ir a Santorín. ¿Templo Egipcio? El Luxor, lejos. ¿Sabías que no movían en lugar del Luxor, no? No, no sabía. Porque cuando hicieron la represa de Aswan, creo que sí, lo tuvieron que mover para que no se inunde. Y lo movieron los ingleses, los norteamericanos, los españoles y los franceses. Entonces, cuando, entonces el Egipto, porque viste que a Egipto le importan tres carajos la arquitectura egipcia, porque somos urbanes. Entonces, a Aswan les regaló un templo a Estados Unidos, un templo a España, uno a Alemania y otro a Inglaterra, que son los que están en los museos. Sí, sí. Sí, exacto. Así que Luxor, perfecto. Bueno, dale, dale que faltan muchas. ¿Cidad Africana? El Cairo. ¿Atracción turística china? Y lejos, la Gran Muralla. ¿Cidad de Semana Santa? Después pueden venir. ¿Cidad de Semana Santa? Sí. Santa Tecita y Las Toninas, mi recuerdo de niños. Pero hay alguna, hay una vía cruz, ¿hay algo? No, nada. Pero aprovechábamos esos días para ir a la playa y, según mi viejo, comer pescado jueves y viernes. ¿Una mezquita? ¿La mezquita? En Córdoba. Es la mejor mezquita. No, en Córdoba, en Capital, en Granada. ¿Una capital gótica? Mirá, tengo dos que me gustan, que las visité. Una es Chartres, que es increíble. Y la otra es Saint-Denis en París. ¿En serio? ¿Te gustó Saint-Denis? Sí, me gustó Saint-Denis. Pero no está en París, está alejada, ¿no? Sí, sí. Está, pues, sí, en los suburbios, ponele. Es una zona media complicada para ir. ¿Puente metálico? Media complicada. El transbordador Nicolás Avellaneda de La Boca. Es un puente que, verdadero, sí, cumplió una función social muy importante. ¿Un celular? El negrito. Ah, no tenés. Este. Lo extraño. Es hermoso, ese. Es hermoso, ese. Lo extraño. Nokia, ¿no? ¿Es el Nokia? Sí, sí, sí. Sí. Me era la época que no había WhatsApp y todo eso, y lamentablemente nos arrebataron. Es diseño finlandés, ese. ¿Y es Nokia? Ah, es un Samsung, ese, surcoreano. Pero está bueno porque la novedad era que cuando salieron que te entraban en la palma de una mano y era un chiche, pero bueno, hoy... ¿Pixería? Dale. Imperio de la cruz y corriente, la mejor pixería de la ciudad. Bien. Sí. Enfrente de la estación de Chacarita. Sí, sí. Eh, ¿y una droga? Claro. Foxy Run. La única droga que probé una vez cuando tenía 15 años... Ah, ¿sopraste? Una vez cuando tenía 15... No, no, no. Pegando unos paneles en la habitación cuando tenía 15 años, estuve toda una tarde con el Foxy Run, que no era como ahora, que venía Sintolú, y viene Sintolú, ¿no? Ah, ¿y fue terremés? Tuviste tu etapa de que salgaste bolsa. Tuve el salito. No, jamás. Nunca, nunca entró una droga en mi cuerpo, salvo esa tarde con el Foxy Run, que me tiré en el patio porque estaba muy mareado y de repente sentí que levitaba. Me duró como dos horas, más o menos, es una porquería. ¿Arquitecto holandés? No sé, nunca lo viste. Eh, Van der Bluch, que es el que hizo la fábrica... ¿Y el baño? ¿Baño o las termas de Valls? Bien. De Peter Sintor. ¿Un arquitecto odiado? Sí, Calatrava, creo que es el más odiado. Bien. Es Calatrava. Santiago Calatrava. ¿Canción de verano? Hubo... Las canciones de verano son todas una mierda, pero hace cuatro o cinco años hubo una que él zafaba, más o menos, que era Plismi, de Poncho y Maltitú. Ah, pero sí. Esa que decían... Sí, que la piba esta famosa andaba en bicicleta, ¿te acordás? Caldo Rivero. Sí, sí. Esa. ¿Casa para hacer una fiesta? La casa de las canoas de Niemeyer. Esa alta fiesta. ¿Artista ambivalente? Andy Warhol. A día de hoy no lo pude descifrar. No lo pude descifrar. Si era un chanta o era una buena fiesta. A veces creo que nos peleamos con Andy Warhol. Yo siempre quiero defiender y vos lo defiendes tras. Yo siempre lo defiendo, Andy. No sé, yo te digo, a día de hoy no sé si es un chanta o era un genio, no lo sé. ¿Obra de teatro? Terrenal, de Mauricio Cartún. Me llevó mi señora porque es un teatro más experimental. Muy buena obra. Creo que era una de las mejores que he visto. ¿Un periodo de Pablo Picasso? Y saliendo del cubismo, el periodo azul me parece el más interesante. ¿El cubismo te gusta? ¿Qué es el primero? Sí, me gusta, sí, claro. Me gusta. Pero viste que Picasso tiene el periodo azul, el periodo rosa, el periodo negro, el tanto del cubismo. De todos esos periodos, el que más me gusta es el azul. ¿Una hora de Velázquez? Sí, es como que tenía... ¿Una hora de Velázquez? Sí, dale. Mirá, Velázquez no es lo que más me gusta, pero... ¿Qué es yo? La más famosa son Las Meninas. Que retrata, bueno, la realeza y después hay otra que está buena. Pero hay mucho de eso, que es la rendición de Breda. La rendición de Breda. Pero vos vas al Palacio de Versalles y tipo de pintura como esa, hay a patadas. Ninguna mejor que la otra. Entonces, no es un artista que de los que más me gusta, ¿verdad? No, Velázquez no. ¿Vivienda Social Británica? Y la que se hizo acá, Ferroviaria, es buenísima. La vivienda social ferroviaria que se hizo en Argentina. Yo vivo, de hecho, vivo en una casita que se hizo ferroviaria, para la gente de Cerro Carí, y son buenísimas. Y hay muchos ejemplos de casas ferroviarias sociales acá en Argentina. Encima, hasta ahora nadie la contestó, que es una escena porno. Mirá, yo no soy consumidor de porno y no lo he sido tampoco en mi adolescencia, porque siempre estuve enfocado en otras cosas. Pero recuerdo, me recuerdo, sí, unos amigos de mi adolescencia que fuimos a la casa. ¡Oh, vamos a ver una película! ¡Vamos a ver una película! ¡Mirá lo que conseguí! Conseguí que el del videoclub me lo alquilen, porque antes tenía que entrevistarte tu papá. O sea, tu papá no podía, no podías. Tenía que tener un amigo en un videoclub para sacar. Y alquiló una de las chicholinas que la chicho hizo lo suyo con un caballo. Entonces lo recuerdo. Sí, no me acuerdo, ¿viste? Porque fue hace como 30 años. Pero recuerdo que yo me... Digo, ¿qué hace esta mina? Digo, está loca. ¿Entendés? Bueno, te acuerdo. Un libro a leer. Y me quedé con la recomendación de Miguel Ángel Roca. El Facundo, ahora me generó intriga. Quiero leerlo, quiero leerlo. ¿Un fotógrafo? Para discernir. Y rupturista, Man Ray. ¿Diseñador de moda? Pablo Ramírez, el mejor de Argentina. Es un... Para arquitectos. Es muy, muy minimalista. Es para arquitectos, sí, sí. Marca deportiva. Muy bueno. Para mí Puma es la marca deportiva que hoy tiene identidad y que hace 50 años tenía identidad. Hoy te compras un par de Adidas y no tenía la misma identidad que hace 20 o que hace 50. En cambio Puma... Sí, es verdad. Un Puma es un Puma. Siempre, no sé. Maneja una identidad y eso lo banco. ¿Una atracción de Disney? Me han hablado bien de Epcot Center. Es el más aburrido. No lo conozco, pero por oído. No sé. No los conozco. Tampoco tuve así como... No es algo que me interese Disney, pero sí me interesaría llevar a mis hijos. Para que lo conozcan. Porque yo de chico... Eso es más aburrido, pero en realidad lo lindo de Epcot es la bola nada más. Pero después es como... Es el parque científico. Puede ser. Por ahí a lo mejor me lo han dicho. No, tengo que ir a Epcot. Tengo que ir a Epcot por ahí porque es más arquitectónico. Por ahí por eso. Pero no conozco. Tiene todos restaurantes de cada país diferentes. Entonces cada restaurante tiene formato de Argentina, de peruano, de todo eso. Bien. Hospital. Bueno. Hay muchas y buenas, pero... El de Vicente López de Claudio Vez. ¿En serio? La clínica que da sobre... La rehabilitación. La clínica que da sobre... La que da sobre Maipú, no el otro. Porque ahí el tipo encontró toda una búsqueda espacial en el patio interior, con unas rampas que van bordeando el espacio, que me pareció interesante y fuera de lo común para un hospital. Así que lo banco a Bestain. ¿Banda de a Roque? Lo banco a Bestain. Para mí la mejor banda de la historia de rock argentina fueron los Abuelos de la Nada. Mezclaron como nadie diferentes ritmos y aparte eran todos monstruos arriba del escenario. Individuales, eran todos monstruos que se juntaron. Festival de... El glamour. El festival de cine de Cannes. No hay. ¿Fuiste, no? ¿Fuiste a Cannes? No. Ah. Cuando fuiste a Francia, pensé que iba. Cuando fuiste a Francia, ¿no pasaste? Está cerca de Marsella. La verdad, no sé. Sí, pero estábamos ocupados tratando de ver la ruta de Cannes. ¿Fuiste? La ruta de Cannes. ¿Fuiste si iba a ver el teatro de Cannes y la escalera? Prefería ir a ver la unité de Marsella que antes que iba a Cannes. Pero cada uno tiene sus errores, sus problemas, ¿no? Sus errores. Gracias, Roberto. Ahí me mandas pedir un pleno, Roberto Colombo. ¿Soy italiana? Y yo tengo mi corazoncito en Vicenza. Me gusta mucho Vicenza. Es una ciudad donde están concentradas todas las obras de Palladio. Y es una ciudad solo para arquitectos. El turismo internacional no va. Entonces es muy cuidada, ¿viste? No está sucia. Las mujeres de Vicenza caminan por las calles con vestidos, llevando un ramito de flores. Es hermoso, Vicenza. Y la otra que me gusta, pero es un pueblo, es San Chimignano, cerca de Pisa. ¿Casa chilena? La Casa del Fin del Mundo, de Radich. Una de las primeras que hizo, que era para él y que le hizo como una lona roja. Es muy linda. Encima. Sí, esa para mí es la mejor de Radich, esa. Después hizo ahora, hace pocos años, hizo como unas copias. Hizo algo medio parecido, pero con materiales duraderos. Medio como que se copió a sí mismo. Pero... Con camos. Esa me parece la mejor. ¿Montaña? Sí, sí. El Cerro Tronador en Bariloche. ¿Un baño público? El Cerro Tronador tiene de todo, porque es un monte, que tiene glaciares, tiene de todo. Un baño público, los baños de los trenes japoneses, son increíbles. Nunca vas a encontrar un baño público más limpio y... Incluso mejores que en nuestras casas, seguramente. Te podés acostar en el piso y dormir una siesta. Y no te contagiás coronavirus nunca. Nada, jamás. Coronavirus no llevó hasta acá. ¿Segue de Netflix? No. Nadie se enteró. ¿Segue de Netflix? La vi en cuarentena con mi señora y la verdad es... Es este así como medio... Una serie media... No sé... Bizarra ponele, ¿eh? Pero estuvo buena. La de Luis Miguel. Ah, buenísima. Es muy buena. Sí. Sí, sí. Nos enganchamos, mirá. El pendejo es muy bueno. El chiquitito. Sí, sí, sí. Es muy buena. Sí. Sí, sí. El grande también, ¿eh? Pero es muy bueno también el trasfondo, ¿viste? Es que el padre es un hijo de puta. Sí, un flor de hijo de puta. ¿Una canción de los Beatles? Dale. No, a ver, una canción de... Oh, Darling. Oh, Darling. ¿Día de la semana? Dos. El viernes y el lunes. El viernes porque, viste, llegás al fin de la semana y te relajás. Y el lunes porque es adrenalina pura para avanzar con lo que viene. ¿Una celebridad de Hollywood? A mí me gustan los lunes. Tom Hanks. No porque sea el actor que más me gusta, sino porque siempre mantuvo una línea el título. O sea, viste, nunca hizo ningún escándalo, nunca quilombo, siempre con la misma mujer, familiero, hizo películas diferentes. No es mi actor preferido, pero... Y además tuvo coronavirus. ¿Un edificio de Dubái? ¿Tuvo el primero que tuvo coronavirus? ¿Un edificio de Dubái? Son todos malos. El único que te puedo llegar a nombrar es el Bur Khalifa, que es el más alto. Pero solamente porque es el más alto, pero es el menos malo, quizás. Dubé es una mierda. Recomiendo que no vayan a Dubái. ¿Un modelo de Ferrari? No vayan a Dubái. Y hay dos. Uno más actual, de los 80, que es la Testarosa, que es como el más pulido, el menos grasa de los diseños de Ferrari. Y después, una más antigua, la 250 GTO, que es como más redondita, por ser redondita. ¿Una temporada de Dior? Paso, esa es una pregunta tuya, así como muy gay. Paso. Ay, se me está cayendo el coso. La próxima, ¿un jardín francés? Versalles. Versalles, insuperable. Versalles es insuperable. Una obra expuesta. Ah, está mal escrita expuesta, me puedo dar cuenta. ¿Obra expuesta en el Lou? Sí, tenés varias, tenés varias mal, ¿eh? Después te hay que corregir. Una obra expuesta en el Lou. Mirá, la típica es decirte, ah, y la geoconda, o la otra, ¿cómo es? La venue de Milo. Pero para mí, a mí lo que me partió la cabeza es el arte egipcio antes de Cristo. Ahí. Es increíble. Vos ves eso y decís, viste, no existimos. Arte de 1500, 2000, 3000 antes de Cristo. Y vos decís, ¿y acá qué mostramos? Viste, nada. Eso me pareció increíble. Lo que más me llamó la atención es las obras. ¿Un integrante de los Kennedy? Marilyn. Ah, Marilyn Monroe. Todos los Kennedy no sirven para nada. Exacto. Lo único que se pueden acordar de los Kennedy es porque lo mataron a John y por Marilyn. Después, si no hubiera pasado esos dos sucesos, nadie se hubiera acordado. ¿Una imagen satelital? ¿Una imagen satelital? Podríamos decir, colonia desde arriba. ¿Un recuerdo de Brasil? No por nada en especial, no por nada en especial porque la tuve que ver un montón de veces. Recuerdo de Brasil, un recuerdo malo de Brasil. El olor a pis en Bahía. ¿En serio? ¿Hay olor a pis? Es tremendo. Terrible. Encima, con calor, es horrible. ¿Un casino de Las Vegas? Ninguno. Paso. ¿Película de parte? Toda una porquería. Los cuatro fantásticos porque labura Jessica Alba, que es divina. ¿Una hamburguesa? La que hacía mi mamá de chico, que le ponía sopa de crema de cebollas de nor en la mezcla y nunca comía una hamburguesa como esa. ¿Es un asesino en serie? ¿Es un asesino en serie? Robledo Puch. Igual nos mató mucho a Robledo Puch. Está bien. Sí, bueno. ¿Un espacio para sexo? Sí. Y el... Pará, pará. Hay un cordobés que todavía no investigué. Que nos dijeron el otro día que para mí fue el bono de dos, el cordobés. Me dejaron con la intriga. La tengo que buscar. Sí, 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 bien adelanto, pero el adelanto te muestra poco. Pero está bueno. ¿Espacio para sexo? Todos. Son todos buenos. El sexo es una cosa que es imprescindible en la vida del ser humano para mí. ¿Una revista porno? Mirá, nunca compré una revista porno. Pero cuando era chico, es como que, viste, decían algunos amigos míos, compañeros de colegio, decían, no, la penthouse, la penthouse. Y era como, viste, no, era la revista glamorosa de las porno, viste, decían, oh, te compras una penthouse. Es como que, viste, decían, ¿qué te iban a mostrar de diferente una penthouse? Que diga, no. Es más, está, no, esta es seria. Es más cuidada. La penthouse es seria. No sé. Desconozco porque no, nunca consumí. ¿Retrato de la familia real? ¿Un retrato de la familia real? Son impresionantes los retratos de Luis XIV en Versalles. Ahí tiene montones de cuadros donde se retrata generalmente el tipo solo o con alguno. Son buenísimos. ¿Una borrachera de verano? Sí. Cuando cumplí 21 años. Hace 14 años. Hace, no, 21 años, hace 24 años. ¿Hiciste? Sí. Fue una de las pocas veces que me emborraché. Y fui con mi novia y un boludo, yo había venido a mi cumpleaños una amiga mía que adquiero mucho y ella la odiaba, una exnovia mía, la odiaba. Entonces fuimos a un boliche, yo me puse a bailar con mi amiga, se puso celosa y se puso a bailar con otro flaco. Me calenté, nos peleábamos, qué sé yo, y yo empecé a excaviar como loco y terminé de doblar. Bueno, la próxima también va a decir Paz, una película porno. No sos el... Son todas iguales. No, tienen historia. Sí, tienen historia, pero... Dicen que el porno para mujeres es bastante bueno. Nunca lo vi tampoco. Espacio del Vaticano. La cúpula. La cúpula, vos subís a la cúpula, bueno, la iglesia, vos entrás al Vaticano, la iglesia en sí, digamos, nada, es fascinante adentro. Pero vos desde la cúpula... Está buena y buena relación que hice, ¿no? Sí. Porque tú estabas pensando preguntas, ¿no? Tipo, una borrachera de verano, una película porno, un espacio del Vaticano, ¿no? Sí, sí, saltás de la lujuria... O lo que yo pienso del Vaticano, capaz que es, ¿no? Capaz que sí. Sí, sí. La cúpula. Bueno, la cúpula. La cúpula es de toda la ciudad. Toda la ciudad es increíble, está buenísimo. ¿Un país? Italia, lejos. Italia. ¿Un suicida? Italia, lejos. Sí. Alejandro Pucho. ¿Qué verdad se tiró desde el...? Se quiso suicidar tres veces con, viste, todo cualquiera. El 99,9% de las personas hubieran muerto con los suicidios que él intentó y él no. Un suicida, ¿cómo es? Sí, fracasado. Ay, qué feo, ¿no? Aparte que te querés matar y no podés. Debe ser lo peor que te puede pasar en la vida. Lo peor que te debe pasar en la vida. Y reintentarlo, ¿no? Y encima terminó todo doblado y te despertaste a los tres meses y decís, ¿qué pasó? No me diga que me salvé, la puta madre. Puta madre. ¿Una enfermedad? Y la peor, para mí es el cáncer. Una enfermedad que... ¿Por qué el cáncer, sí? No se agradeció a nadie. Mucho peor es. ¿El cáncer se cura? No, creo que eso no. No, hay algunos que sí, pero otros que no. Es tremendo. Yo he visto mucha gente amiga... Yo tengo más miedo a las neurológicas. Tipo esas que no podés mover los músculos, ¿viste? Todas esas cosas mías complicadas. Bueno, sí. Sí, también, también. ¿El arma? ¿Un arma? El taekwondo. ¿Tienes un arma? Y vos aprendés artes marciales y es como tener un arma. Te podés defender. Y llegamos a las 100. ¿Un deseo? La felicidad. ¿Y cómo lo...? Es el mejor deseo que uno puede tener. Porque si no tenés salud, no tenés felicidad. Si no estás bien con pareja, no sos feliz. Si no estás bien solo, tampoco sos feliz. La felicidad desnuclea todo. ¿Y cómo lo lográs? Sí, es un trabajo diario. Un trabajo diario. No viene solo. Uno busca ser feliz también. Hay que buscarlo. O intentar. Sí, es un intento. A veces... O intentarlo. Sí. A veces sale mejor, a veces sale peor, a veces bueno. Bien. Y bueno, ¿y mañana qué vas a hacer? ¿Mañana? Voy a seguir trabajando, ¿cómo voy? Hoy es mi cumpleaños y trabajé todo. ¿Qué haces mañana? ¿Mañana, Rubíngon, haz algo o qué haces? No, mañana dan lluvia, así que creo que la actividad en la obra va a ser nula. Y vamos a aprovechar para hacer actividad de estudio. Sí, para ir a buscar al proveedor de la madera. Que es algo difícil en esta época. Bueno, la gente no lo sabe, pero yo sí lo sé. ¿El lunes te encontraste con el calculista? El lunes me encontré con el calculista. ¿Y entendió el proyecto? Obvio que lo entendió. Obvio que lo entendió. Lo senté acá, le expliqué cómo eran las cosas. Sí, obvio. Ah, esto era así. Bueno, antes de terminar, hablemos de... Bueno, si alguien que preguntó algo, que te pregunte. Hablemos de eso. ¿Cómo es hecho? Bueno, vos haces todo el proyecto y lo mandás a un ingeniero. Contanos eso, esta experiencia. ¿Cómo es? El hablar con el ingeniero. Bueno, mi experiencia es muy particular porque no es, viste, como alguien que define las cosas y le da, pueden tomar, sino como que la estructura yo la diseño y la voy pensando y la voy ajustando y una vez que la tengo, lo llamo al ingeniero y le digo, che, a ver qué te parece. Tengo una relación media así, ¿no? No, señor ingeniero. Y no, che, a ver, mirá. Acá hice así, lo diseñé así, le muestro la maqueta porque siempre hago maquetas. Y le digo, ¿cómo lo ves? Y él me dice, sí, 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 está todo bien, está todo bien. Bueno, avanzo, desarrollándolo más pulido, se lo doy, viene al estudio, se los vuelvo a explicar y le digo, ¿ves acá? Sí, sí, está todo bien. Y después me llama y me dice, ¡ay, está en crisis! No se me sostiene el edificio. Digo, la concha está, ya la vimos, ya la vimos tres veces ya. Pero bueno, es lo mismo, siempre bueno, pero nada, es bueno acá. Pero bueno, es más como una consulta, es como, lo planteás y se lo vas como afirmando, ¿esto se puede, esto no se puede, está bien? Sí, 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 yo le diseño la estructura y le digo, mirá, quiero esto. A lo sumo, como hablamos, por ejemplo, el lunes, donde hay una viga que tenía 20 por 60, que tenía que cubrir en la luz grande, de 7 metros, y yo le digo, bueno, mirá, si no te da 20 por 60, hacer a 20 por 70, me va bien. Hay veces que no puedo irme para abajo, ir al diseño, entonces le digo, no, mirá, no podemos pasar de 60, podemos hacerla en lugar de 20, hacerla de 25, o de 30, pero no me puedo pasar de 60, entonces él me va respetando lo que yo voy definiendo, digamos, y él hace el calcio estructural, pero de eso no entiendo nada, cómo van los hierros y todo, sí, porque eso lo hago en la obra, sé cómo trabajan, cómo es, cómo se doblan, cómo, bla, 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 pero no tengo ni idea la resistencia y la sensación. Bueno, pero ya sabés que la armadura, sabés que la armadura es inferior tanto, la superior tanto, que lleva con los estribos, que si vos ves que te marca un hierro cada 15, ya sabés que más o menos desde el 8 o del 10, eso ya lo vas sabiendo. Sí, sí, lo demás es que hay veces que nosotros, yo suelo experimentar, entonces hay veces que jugamos... Si, más al borde. Sí, vamos al límite, sí. Ahí Pablo te pregunta, ¿la materia más difícil en la facultad? ¿Estructuras? No, a vos te... ¿Estructuras te pareció difícil? No, 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 él ahí dijo, estábamos hablando de estructuras, me parece que es insignio de pregunta. No, es que es una pregunta. ¿La materia más difícil en la facultad? ¿La más difícil en la facultad? ¿Para vos? Sí, el cálculo estructural porque es aburrido, el cálculo estructural, pero no el diseño estructural, el diseño estructural a mí me encanta, eso me encanta, pero el cálculo estructural es decir, uy, a ver, a ver, ponés a hacer las cuentas, las deformaciones, las tensiones, los numeritos, eso es un plomo. Eso me aburría, a pesar de que me gustaban las materiales, a mí me molestaban las verificaciones, verificar en corte, todo eso me molestaba. Eso, eso, todo eso es un plomo. Está bien que nos hagan hacer eso, porque tenemos que más o menos tener una idea, que es un trabajo que después lo hace el ingeniero. Pero después el cálculo de momento mayor, la flecha, dibujar los cuadros, eso me encantaba, hacer el diagrama de corte me gustaba. Sí, eso sí, ponele los diagramitas. Cuando hacías los diagramas, eso te ayudaba después a predimensionar, me gustaba predimensionar, buscar en la tabla el hierro, las distancias. Sí, bueno, ponele. Pero bueno, nada, me parecían las más aburridas y también en su momento me parecía aburrida la materia de legislación de obra, que después cuando vas a la realidad, cuando salís a la calle, te das cuenta de que es algo de casi diario legislación de obra, con los vecinos. Con multiplicariedad. Bueno. Había una materia en la que tenías miedo de bochen, ¿había una materia que continuamente te sacabas un 2? ¿Había una difícil? Mirá. La única, sí, materia que fue estructuras. Con el cálculo, con los cálculos. Ahí te has sacado dos. Sí. Sí, vos sabés que la última materia con la cual yo me recibí fue estructuras 3. Y la fui a rendir la primera vez y estaba toda mi familia, mis amigos, eran como, no sé, como 20, esperándome. Habían comprado un almacén para tirarme encima más. Y empecé a hacer el cálculo justamente y le pifié a una fórmula del comienzo que te arrastraba todo el desarrollo. Chao. Se acabó el examen. Me comí un 2. Y bueno, todos se fueron a la casa y se armaron pizzas. No sé qué hicieron con los huevos. Y después a los dos meses la volví a rendir. y me recibí y le dije, no, no venga nadie. Entonces recibí y estaba sola. La facultad y cuando llegué a mi casa me dijeron. Pero, yo también me recibí con una estructura con tecnología de alta complejidad, se llamaba. Era como estructura 6 o 5. Tak, le decían. Y después tenías otra. ¿Esa fue la única vez que te pusieron un 2? No. No. Después, cuando rendí, Historia 2. Qué raro Historia, un 2. Paradójica. Sí. Sí, rarísimo. Y eso que era una materia que Historia 2 para mí es la más linda. ¿Qué era ese? Art Italiano, Renacimiento. Renacimiento, marianismo, barro. ¿Qué te preguntó? Que te pongan un 2. Sí, sí. Me preguntó justo, viste, me agarró un profesor y me preguntó, el tema era, por decirte algo, barroco inglés, una cosa así, viste, de eso que no te toman nunca. Bueno, me lo tomó a mí y yo no lo había estudiado. Así que perdí. Nada. Agarré, me dijo, bueno, barroco, no sé, barroco inglés, por decirte algo, es el tema del examen. Me lo entregó así, me levanté y le dije, nos vemos. Y me fui, ¿qué voy a hacer? Si no podía, no podía, nada, si no lo había estudiado. Yo había estudiado, como siempre, barroco italiano y alguna que otra cosita por ahí, perdida en España, pero el inglés, no, dije esto, no, y cuando lo habíamos cursado ni lo habíamos visto casi. Y bueno, y nada, me perdí, me recagó, sí, pero está mal, porque yo tendría que haberlo estudiado. En mi tiempo creo que la pregunta difícil de ese examen era el barroco alemán, viste que están los hermanos, los hermanos de las iglesias, barroca, alemanes, que son impronunciables. Sí, si me tomaban el barroco alemán tampoco. Había dos iglesias gemelas, creo, ¿no? En Berlín. Sí. Pero, no, yo ahí me puse un 10, yo en mi historia siempre era el chico 10. Bien. Sí. Muy bien. Bueno, no te voy a preguntar nada más. No, viste que hicimos las 100 preguntas y sobró tiempo. Estamos 1 hora y 20. Ah, listo, ya está. no, me pareció extraño es que no se me corta más ahora, como cada vez tengo más seguidores, tengo un beneficio de que no se me corta. Ah, mirá, no sabía eso. Bueno, listo, porque tenés que seguir trabajando, ¿no? No, 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 ya medio como que estoy terminando por ser mi cumpleaños. Así que bueno, nos veremos en un mes en Pinamar. ¿sigue vigente? Yo tengo tres confirmaciones. Ah, bueno, mirá vos. ¿Las digo al aire o no? Bueno, bueno. No, no, no las digo. Así que, bueno, nos veremos en un mes. Así descansás de mí. Sí, 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 me va a venir bien. Así que bueno, un abrazo, feliz cumpleaños y come torta. Gracias. Topla la vela. Gracias, gracias. Dale, lo haré. Lo haré. Chao. 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 Chao.